Baila Popotitos Baila Popotitos, baila Popotitos Sus piernas placas se parecen quebrar Baila Popotitos, baila Popotitos Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotitos yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Baila Popotitos, baila Popotitos Y no la ves ni con la luz del sol Baila Popotitos, baila Popotitos Que es tan delgada que me hace pensar Baila Popotitos, baila Popotitos Que en plena lluvia no se va a mojar Baila Popotitos, baila Popotitos Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotitos yo le di mi amor Ráscale dona, vamos A bailar Popotitos A bailar Popotitos Popotitos baila rock and roll Baila Popotitos, baila Popotitos Y no la ves ni con la luz del sol Baila Popotitos, baila Popotitos Con Popotitos me voy a casar Baila Popotitos, baila Popotitos Y ahí en adelante la voy a alimentar Baila Popotitos, baila Popotitos Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotitos yo le di mi amor Baila Popotitos, baila Popotitos Gracias por ver el video.